Hasta este momento no nos ha dicho nada todavía, a mí en lo particular no me ha dicho nada. Yo todavía estoy al frente de la Dirección de Servicios Públicos Municipales. Esperemos los tiempos, en el momento en que él nos lo pida, lo analizaremos y tomaremos la determinación. En lo personal sigue entonces. En lo personal yo estoy al frente de la Dirección de Servicios Públicos al 100% tratando de sacar las tareas.